Aplausos Bueno, pues antes de todo muy buena noche voy a empezar cantando por cantina Aplausos 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 Bueno, para terminar voy a hacer la bulería. ¡Gracias! 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 Manuel se llama a Cristo Manuel se llama Cristo Ay, qué bonito nombre Afortunado el que nace Manuel es por ti ¿Y a dónde vas? Y un carillo valiente Con el bandería en la mano Con el bandería en la mano Con el bandería en la mano Yo voy en busca de mi tri Ay, qué me lo estoy traicionando Poco gente a mi bandera Y un carillo valiente Poco gente a mi bandera Y un carillo valiente Quiera a tu padre o no quieras Santa Juta y Rufina Son dos hermanas Y una vive en Santa Hermón La trantiana Santa Juta y Rufina Son dos hermanas Y una vive en Santa Hermón Oh, la otra vive en Triana Tanta Uta y Rufina Son dos hermanas Y una vive en Santa Hermón Y una vive en Santa Hermón Son dos hermanas Son dos hermanas Y esta noche voy a ver Hey, hermosita pelita de oriente Si no la veo esta noche La veo al día siguiente Lo tiene todo, lo tiene todo Pero un flometo me calla Pero un flometo me calla Gracias por ver el video